¡Hola! Mi nombre es Gustavo Raleigh y a través de este video quiero presentarte The Magic Cube. La otra vuelta me acabo de comprar un DVD con las instrucciones de cómo armar el cubo Rubik. Acá está, DVD, instrucciones, cubo Rubik. Ahora todo es muy lindo pero lamentablemente no tengo el cubo Rubik. Creo que con un poco de magia lo puedo solucionar. Acá está, el cubo Rubik. Bastante bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardarían en armar este cubo? Bastante, ¿no? Creo que con un poco de suerte y rapidez lo puedo llegar a armar en tan solo dos segundos. ¡Gracias! 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 SUSCRÍBETE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!